Bebé, tranquilo, calma, siempre estaré contigo. Mira el ocaso, ya acaba el día, bosteza mi vida, no finjas más. Puedes ayudarnos a reconectar, todos juntos de nuevo. No, el país ya no existe. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que si solos no hay futuro. Bridget, ya no eres la presidenta de nada. ¡Vamos! 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 El objetivo es proteger la independencia de Edge North City. Quieren que las UCA los dejen en paz. ¿Y quiénes son? Homo Demens, un grupo separatista. Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres. Ya, nada tiene límites para ellos. Han llegado a crear vacíos. Hay muchos extremistas como ellos, planeando en las sombras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sabes, al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte, tengo una buena conexión con el otro lado. ¡Suscríbete! 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 El mundo de Cables no acabó con las guerras y el sufrimiento. Puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo. Los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, es lo que necesitamos, no estar separados, sino juntos. Pronto te enseñaré la de verdad, lo prometo. Podrás explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. A la luna. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. A la luna. Para vosotros. A la luna.